Ventaneando fue una locura, fue impresionante, yo me acuerdo la fama, tal, como dices tú, todos los artistas corriendo, por primera vez ustedes hablando de Televisa, haciendo una gran mancuerda. Fue un éxito, la verdad. Pedro, Marta, Patty y tú, son realmente la estructura de ese programa. Sí, y fue impresionante el irme, ¿me entiendes? Porque al principio la gente no me quiso. Por haber dejado el equipo, haber dejado el ventaneando, menos de año y medio, mucho menos. Cuando te vas a Televisa, es que te pusieron el ojo de, este es el que nos puede hacer este programa y competir con TV Azteca en Televisa, o sea, es él, es Pepillo. Sí. Por eso te jalaron. Sí, no, no, fue muy, fue increíble. Mira, una vez, en una ocasión me encontré, estuve y seguí a una fiesta y invité a Emilio. Y el señor Rascárraga y Emilio, chico, este, llegó y todo y platicando y todo, yo ya estaba inventaneando. Y ya era el éxito de inventaneando y fue a mi fiesta. Fíjate, junto con Ciurana, que Ciurana estaba todavía en Televisa. Y me dijo Emilio, si algún día yo llego a mandar, te juro que te traigo. Guau, qué visión. Se murió don Emilio y al poquitito tiempo me habla Ciurana y me dice, es de parte, porque siendo Alberto Ciurana, mi gran amigo desde León, desde allá, porque él era de Celaya, él era de Celaya, y siendo tan amigo, nunca en la vida me ayudó. ¿Y qué? Ni modo, perdón, eh, a su mamá, que la quiero y todo, pero así era, ¿no? Y en cambio, me habla y me dice, pues, en nombre del señor Rascárraga, te hablo para ver si te quieres venir, vamos a platicar. Yo tenía un restaurante, el Barcino. Ajá, ah, sí, claro. O sea, eran órdenes las que tenía, ¿me entiendes? Entonces me dice, vente, le digo, pues, sí, me voy con una condición, que me llevo a toda la gente, menos a los conductores, pero me llevo a toda la producción, desde a Carmen Armendariz, si no, no me voy. Guau. Y te la aceptaron, obviamente. Y me la aceptaron. Oye, ¿y te llevaron a billetazos? ¿A qué? A billetazos, o sea, si fue mucha la lana que te ofrecieron. Ay, pues, no sé qué es tanto. Pero yo me acuerdo que una vez me platicaste que hubo un momento donde era, y camioneta, y esto, y quiero tal, o sea, no sé si tú querías o ellos te lo ofrecieron. Ay, no es cierto eso. No, sí, mi coche, mi BMW negro en la puerta, divino y todo así. Ah, no, 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 bien, no, no puedo decir nada mal, al contrario. No, yo nunca voy a hablar mal, ni de la M, ni de Televisa, ni, bueno, Televisa menos, todavía estoy ahí. Ni de... Azteca. Azteca, nada. Estuve en Telemundo, estuve con Cristina Saralegui también en Univisión. Este, en Telemundo tuvo un programa también. Se ha estado en todo. Sí, ya se ha estado en todo. Y en ninguno, de ninguno voy a hablar mal. Al contrario, estoy agradecido con todo el mundo, la verdad. La fama de Ventaneando fue una locura, ¿no? Una locura. Yo me acuerdo que, o sea, salían a los restaurantes, la gente, o sea, se arremolinaba afuera. Era una locura, ¿no? Sí, mira, las primeras, ya cuando empezamos, es que no te alcanza a dar cuenta tan pronto de lo rápido que fue ese trancazo, de lo rápido. Bueno, fuimos a Veracruz, porque compró el Veracruz Azteca y en ese tiempo, pero luego yo no sé qué pasaría con el equipo y eso. Pero bueno, llegamos y en el medio tiempo, Pati no fue. Pero Marta, Pedro y yo dimos la vuelta en el estadio. Tú no sabes aquello que era de espantarte de la gente, lo que te gritaba a la salida. Yo me subo a una camioneta y a cada quien nos subieron en una. Mi camioneta la voltearon así, ¿cómo crees? Así tirado con las llantas para acá y tirado yo así en el de este de que la gente se venía. Íbamos a Monterrey y era impresionante. Íbamos a León, a las ferias, a esto. La verdad que fue, yo tengo que agradecerle a Pati todo lo que viví, la verdad, porque fue muy impresionante para uno, que de pronto, ¿entiendes? O sea, Pedro a veces, Pedro y Pati y Marta lloraban. De los nervios de que no podían. Yo me salí en, ¿cómo se llama? En, ay Dios mío, en Oaxaca. Yo tengo una amiga que vivía allá, Miriam, en Oaxaca. Entonces, este, me invitó a cenar y yo, a la hora, yo ya se iba muy puesto, ya voy para afuera. Y no, no, no podía salir del hotel, no podía. Entonces me tuvieron que subir por las azoteas y brincarme a una casa de por allá y por aquella casa pasó mi amiga para pasarme y nos fuimos a cenar. De la impresión que era aquello. No, la verdad. Yo creo que Ventaneando, no sé si me estoy equivocando, no sé si Deportes antes fue, pero yo creo que Ventaneando fue el primer gran, gran éxito de TV Azteca, que hoy tiene cosas fantásticas y de repente se empezó a dar batalla y a dar batalla en serio. Entonces fue padrísimo. Oye, me quedé con la duda ahorita. Cuando te llaman para decirte, vente a Televisa y tú dices, sí, pero con todo el equipo, ¿no te sentiste mal? Así de, ching, creo que si era Paty, la gente de Azteca, me voy a llevar a todo el equipo. Esa decisión de decir, pero bueno, pero me están llamando a mí y cada quien también tomaría una decisión para su propio beneficio y futuro. ¿Qué pensaste? Yo ofrecí. Yo dije, ¿quién está esto? ¿Quién se viene conmigo? Punto. Todos dijeron, yo. ¿Qué? Desde Carmen Armendario, la productora. Sí, pero tú, tu primera parte, ¿no te sentiste como, ching, le voy a dar la espalda a un proyecto que me acaba de apoyar? Pues bueno, pero a ver, en este ambiente, y tú lo sabes, no es de que veas en hacerle daño a la persona, sino vas a ver tú, tú. A eso voy. No, bienestar, lo tuyo, lo, lo... Pues, sí, yo quiero mucho a ti, yo quería mucho el programa y todo, pero me estaban ofreciendo todo esto. Entonces, imagínate llegar solo, solo a una empresa donde dices tú, tenemos tantos enemigos, porque teníamos enemigos, no me digan, no, porque así como había gente que nos quería, había gente que no nos quería ventaneando en ese tiempo. Entonces, llegar, y llegar solito a caminar, no, dije, no, 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 yo no puedo. Pero yo con todo, sin nada, sin tratar de hacerle daño al programa, yo les dije a todos, juntamos, yo llego y le dije a Carmen, cuando vengo de hablar ya de que andan ya, de tratar todo, y el señor Murguía, nos fuimos a desayunar y todo. Cuando vengo yo ya para, le digo a Carmen, quiero que platicarte algo, pero junta a todo el equipo, todo eso. Nada más que se trata de una cosa que, pues que hay que tener discreción, la verdad, porque yo no quería ni que Pati en ese momento se enterara, ni que se enterara Pedro, ni que se enterara Marta. ¿Y cómo se enteró Pati? ¿Pati? Pues cuando... Bueno, yo llego y les digo, le digo a Carmen en la junta, les digo, me pasa esto, me están ofreciendo esto. ¿Quién se viene? Pues yo, 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 yo. Dije, entonces, Carmen, tú te vas a encargar de toda la producción y ya. ¿Y de hablar con Pati? De todo, o sea, es más, yo me retiro del programa y Carmen, este, Pati no sabía que, que Carmen se venía para acá. O sea, ya Pati te enteró viéndote casi, casi en televisión. Yo me quedé callado y yo ya me fui, me salí y hasta después Carmen habló con Pati. Ahí sí ya no supe cómo fue. ¿Y en algún momento Pati te habló? ¿Qué pasó, Juanjo? Nunca me volvió a hablar, no, 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 nunca me volvió a hablar. Hasta después, con el tiempo, no sé, cuando se murió mi papá. Cuando se muere mi papá, Pati fue de la primera que me habló para, para darme el pésame. Y entonces, de ahí para el real, hasta el día de hoy, tengo una amistad y un respeto increíble para la señora. Sí, hay una cosa que es importante, bueno, yo creo que es interesante ver. O sea, yo estoy pensando, ¿no? Te va muy bien en Tebasteca, tenías ventaneando, es fantástico. Pero la televisora más grande de América Latina en ese momento era Televisa. Y de repente dice Televisa, aquí no tienes que estar hablando de otros, sino aquí están todos los artistas, aquí está todo el mundo. Y tú vas a ser él, tú vas a ser el que lleve todo esto, el protagonista de este programa. Pues sí, habría que ver cómo también cada quien pensaría y qué pensaría si cada uno se lo hubieran ofrecido. O si a la misma Pati le hubieran dicho, uno nunca sabe, ¿no? Pero entiendo un poco, lo digo un poco para entender el contexto de la decisión, de la oportunidad que te estaban dando y la decisión que tomaste, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa en ese aspecto? Tú tienes que tener un criterio muy especial para saber de quién vas a hablar y cómo vas a hablar, ¿no? Porque yo llego a Televisa y yo tenía cantidad de amigos en Televisa, aunque hubiera estado allá. ¿Por qué? Porque respeté a mucha gente. Porque para mí seguían siendo mis amigos y todo. Entonces había dos, tres que hasta el día de hoy no son mis amigos. O sea, por esas tres gentes. Ni me ocupé en hablar de ellos. No me ocupo. Hay una gente que tiene el hocico más terrible de la vida y no voy a hablar nunca más de él. Para mí no existe ese señor. No.